Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacionTV.icono para Youtube acupuntura.severino Hoy le damos la gracia a los 95 países que siguen este canal a través de Youtube acupuntura.severino Pueden entrar de las dos formas, creacionTV.icono o acupuntura.severino Nosotros le damos la gracia a todos ustedes que nos permite un día más entrar en sus hogares Llevando mensajes de medicina tradicional china Bien, permíteme informarle que el 7, 14 y 21 de octubre de este año 2017 Se va a desarrollar seminario de 5 a 8 de la tarde Donde se van a revelar los secretos más importantes de la medicina tradicional china Cómo tratar una enfermedad sin efecto secundario Cómo tratar las patologías hereditarias Cómo aprender a poner la técnica de aguja eletro Aguja con imán, ventosa húmeda, láser, masaje Diagnóstico, más de 10 formas de hacer el diagnóstico El precio son 200 euros por persona Si usted está interesado, póngase en contacto con el teléfono 91-259-1747 637-68-3576 Con la señorita Asia Ancoba O pueden llamar al teléfono de aquí del canal 609-17-3549 Calle Sabanero, número 3 Metro Carpetana, línea 6 de Madrid Seguimos con el programa, señores Que hemos venido para estar con ustedes Una persona que está sufriendo de Que está sufriendo de debilidad de la muñeca Otra persona que está sufriendo de la diabetes Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Uno que está sufriendo de dolor e inflamación de la garganta Quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Dolor e inflamación de la garganta 4 de intestino grueso y 36 de tómago Y 8 de pulmón Y el 9 de pulmón, perdón Y el 9 de pulmón La persona que está sufriendo de la diabetes El 9 de pulmón, mírenlo ahí Es un punto Joan Un punto Joan de pulmón Porque es el punto madre Y el 36 de tómago Y usted se va a curar en menos tiempo De lo que canta un gallo Ya ustedes saben que la Academia Superior de Medicina Tradicional China Está impartiendo cursos profesionales a distancia Sin salir de su casa Le enviamos los libros a través del correo electrónico Le enviamos los certificados al final del curso Si ustedes quieren saber el precio Pues envíen un mensaje a nuestro correo electrónico Acupuntura.cebe.gmail.com Vamos a hacer una pequeña pausa señores Quédense con nosotros Que en 3 minutos Regresamos Regresamos